¿Habrá aumento o no de transporte público? No podemos decir si va o no a haber aumento Nosotros estamos trabajando para llegar a puntos de acuerdo Que nos permitan transitar este espacio de tiempo Con buenas noticias para los tabasqueños ¿Hay alguna fecha límite? No, no hay fecha límite No hay algo así como que nos pusiéramos un tiempo Sino dijimos que seguramente en este mes Terminaremos los trabajos que hemos iniciado Con cada una de las modalidades del transporte público En el estado de Tabasco Ahora se dijo, hay buenas noticias Serían buenas noticias para los usuarios, ingeniero Nosotros estamos buscando llegar a acuerdos Para que esto se resuelva de la mejor manera Y bueno, estamos trabajando en ese sentido Yo no puedo adelantar nada, absolutamente nada Porque entonces cualquier información al respecto Nos puede trastocar la negociación Entonces prefiero mejor esperar a que termine las negociaciones Hasta ahorita los transportistas han respetado la tarifa No hay ninguna alteración al respecto Hasta ahorita, pues mientras no se anuncie algo diferente Pues se irán respetando los costos de pasaje en todas sus modalidades De lo contrario serían sancionados Por supuesto, la Secretaría de Comunicación y Transporte Está trabajando precisamente para que no se violente Ninguna de las disposiciones establecidas Dentro del marco que ha establecido la propia Secretaría Grupo Presente Multimedios Evolución, comunicación, compromiso